Queremos saber el tiempo que nos va a acompañar este fin de semana como cada viernes. Saludamos a José Calvo de Meteosojuela.es. Hola José, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carlos. Oye, vaya semana de tiempo revuelto, ¿no? Sí, sí. La verdad es que está muy primaveral. Tampoco es raro que en un mes de mayo, que suele ser un mes de transición entre el invierno y el verano, pues suceda esto. Hay meses de mayo que nieva y otros que nos asamos de calor. Bueno, que esta va a ser la tónica del fin de semana. Cielos cubiertos, lluvias, fresquito, ¿bajan las temperaturas o qué? Cuéntame. Pues sí, la verdad es que tenemos aire frío en capas altas, aire inestable, nos está generando en superficie borrascas, con frentes, que es lo que está dejando esta nubosidad y estas precipitaciones. Tenemos además vientos dominantes del noroeste, son vientos frescos, son vientos húmedos y nos van...